Con la venia, Presidente. Adelante, Diputada. Señora Secretaria, Diputados, Diputadas, Ciudadanos Mexicanos, me dirijo a usted con respeto a su persona, más no al trabajo que desempeñó en la Administración de Enrique Peña Nieto. Su desempeño tan cuestionable por todo el pueblo, de más estaría a dar cifras, ya que todo el pueblo conoce de lo que Rosario Robles significa en el tema de nuestro país. Señora Secretaria, ¿qué revuelo ha venido a hacer en este recinto? ¿Y será que porque cuando el río suena es porque agua lleva? ¿Por eso se le investiga tanto? Claro que no hay evidencia, por eso es la estafa maestra. Señora, desempeño tan cuestionable. Qué duro, señora Secretaria, ser señalada por ser la peor traidora de nuestro pueblo, cuando más lo necesitaba. Con el tema del sismo del 19 de septiembre, la corrupción salió a flote. Nada más eso les faltaba. De por sí ya era corrupto y luego con el sismo, yo hubiera pensado que con la sensibilidad que nos caracteriza a las mujeres, haría lo adecuado para que el pueblo que sufría hubiera podido ser diferente de este gobierno corrupto, sucio, pero no. Mi mamá decía que el que con lobos anda a huyarse enseña. Y usted, señora Secretaria, y vuelvo a reiterar con todo respeto, aúlla muy bien. Por eso no tiene firma en lo antes mencionado. No pudo ser capaz de tener la estrategia para hacer llegar los recursos de la reconstrucción a quienes en verdad lo necesitaban. Nuevamente un gobierno poco eficaz. Le dio dinero en las mentadas tarjetas a quienes no lo necesitaban y por eso dejaron de depositar. No le importó la gente. La gente tenía esperanza y usted lo robó. Hubiera podido ser una mujer histórica, honesta, la única de esta administración fallida. Y sí, sí va a pasar a ser historia, pero como lo antes mencioné, la maestra de la estafa, la mujer más corrupta de esta administración. Señaló un tema de cifras dándole al pueblo. El pueblo no olvida. Tal es así que el pueblo votó en contra de este gobierno corrupto. El pueblo se cansó de estar gobernado por tanto delincuente organizado. ¿Qué abiel es usted? Pero déjeme decirle que el pueblo no perdona, no olvida y toma decisiones. Señora Secretaria, habló de un censo. En Iztapalapa no hay censo. ¿O acaso no sabe de las 645 casas que presentan riesgo alto, que son inhabilitables y que hay que reubicar? Tienen un año. ¿En dónde está el recurso? ¿Se van a reubicar? ¿Es un año y siguen ahí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué no lo han atendido? ¿Por qué la gente sigue ahí si están en riesgo latente? Si usted dice que hay apoyo, ¿dónde está ese apoyo, señora Secretaria? Mire, que yo soy de Iztapalapa y le invito terminando esta comparecencia a que vayamos a hacer el recorrido y me indique dónde están las casas para esta gente que vive y sufre día con día. Quiero decirle, señora Secretaria, que cuando yo la empecé a seguir en administraciones anteriores como una mujer de izquierda, y esto pues ya hace mucho tiempo, yo era chiquita y ahora usted sabe mejor que yo, yo la admiraba como una mujer de izquierda. Pero ahora me apena y tengo que hablar por mi pueblo que está cansado de este gobierno corrupto. Y vuelvo a reiterar, por eso el pueblo votó por un cambio y no les vamos a fallar. Los que hoy cuestionan este gobierno no tendrían razón de hablar porque apenas estamos iniciando. Y lamentablemente vamos a tener que gobernar lento por esta corrupción y este maltrato que hicieron al pueblo de México. Vamos a tener que lidiar con la corrupción y lo sucio que ustedes trajeron. Vamos a tener que dignificar a la política. Es cuanto. Gracias, diputada. Para formular sus respuestas y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la secretaria de Sedato. Muchas gracias, diputada. Hemos señalado una y otra vez que no sólo estuvimos oportunamente, sino que vivimos en los lugares donde sucedieron los sismos, primero del 7 de septiembre y después del 19 de septiembre. No sólo una servidora, todos los secretarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Nadie lo puede negar, nadie lo puede poner en cuestión, porque consta públicamente que fuimos asignados a territorios, que fuimos asignados a municipios, que fuimos asignados a estados para atender una emergencia que abarcó a más de 300 municipios y que incluyó el 19 de septiembre a la Ciudad de México. En primer lugar, cuando se dio el segundo sismo el 19 de septiembre, a quienes estábamos responsables de Oaxaca y Chiapas, el presidente Peña nos pidió no abandonar esas entidades. Nos dijo que ahí nos quedáramos porque siempre, por lo que sucedía en la capital, se abandonaba a los estados más pobres de México. Y en esta ocasión no fue así y todos los funcionarios que estábamos en Oaxaca y en Chiapas, ahí nos mantuvimos al frente del proceso de reconstrucción. En segundo lugar, las tarjetas han sido entregadas y la gente firmó una carta compromiso. Es la gente la que se comprometió a iniciar su proceso de reconstrucción, con la asistencia técnica que dimos a través de la CONAVI, con el apoyo de los gobiernos municipales y estatales, y por supuesto con el esquema de mujeres vigilantes, más de 50 mil mujeres que de manera totalmente voluntaria participaron en este proceso de reconstrucción. Mujeres que no recibieron un solo peso, pero que eran las más interesadas en que sus casas se empezaran a construir por la razón de que sus hijos estaban en la calle. En el caso de la Ciudad de México y particularmente de Iztapalapa, que aquí se señala, es muy importante decir que hubo un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Este acuerdo con el gobierno de la ciudad estableció que Sedato entraría a ocho delegaciones y el gobierno de la ciudad a otras ocho delegaciones, cuando estábamos hablando o cuando estamos hablando de familias que son acreedoras del recurso Fonden, es decir, las familias de escasos recursos. No estamos hablando de las familias que viven en colonias como la Roma o la Condesa, sino familias que en efecto viven en las zonas más pobres de la ciudad. Y en el caso de Iztapalapa, realizamos el censo de la mano de la delegada y estas casas se empezaron a reconstruir. Hoy en Iztapalapa se han entregado una parte muy importante de las tarjetas. En el caso de la Ciudad de México, el 80% de las tarjetas han sido entregadas a quienes fueron parte de este censo que se levantó en esta ciudad. Y es lamentable el caso de algunas delegaciones, como fue el de Álvaro Obregón, en donde se negó la intervención de la Sedato y la participación en el censo y que la gente pudiera tener derecho a estos 120 mil pesos que el Fonden provee por parte cuando se trata de un desastre natural. En la Ciudad de México, hablamos de 5 mil 904 daños que quedaron bajo el auspicio de Sedato, de los cuales 2 mil 319 fueron daños totales y 3 mil 585 daños parciales. Pero además, en Iztapalapa construimos cuartos rosas, en Iztapalapa construimos casas a través de FONAPO, financiadas por FONAPO y para la gente. En Iztapalapa mejoramos de la mano con la delegación la imagen urbana, pintando zonas de esa región que todavía tiene zonas muy grises y que la gente tiene derecho al color y ahí participamos. Así es que, querida diputada, estimada diputada, yo creo que lo que vale y hace valer a las personas es su trabajo. Yo confío plenamente en que el trabajo que hemos realizado de manera sistemática, comprometida, en la Ciudad de México y en muchos lugares del país, sea lo que perdure para siempre. Muchas gracias. Para réplica y hasta por dos minutos, la diputada Rojo Pimentel. Señora secretaria, ¿no me respondió dónde están las casas que fueron asignadas para Iztapalapa? Si hay un diagnóstico que hizo la actual, la antes delegada de Iztapalapa, que por cierto, una corrupta y que les dio esas tarjetas y la gente reconstruyó en donde no se podía porque pasa la grieta por abajo de su casa. Y si ustedes entraran a esas casas, están pestilentes por el tema del drenaje que se votó. Me queda claro que ahí no revisaron con su equipo que en realidad se lleven a cabo los trabajos realizados. En Iztapalapa no queremos cuartos rosas, queremos casas dignas para esa gente que vive en riesgo total, que si vuelve a suceder un sismo, vamos a estar lamentando y que quede asentado. Yo no pregunté de los cuartos rosas porque ahí no hay cuartos rosas. Cada secretaría hay que estarla vigilando, pero me queda claro que era una corrupción tremenda y que está coludida. Lamentablemente, señora secretaria Rosario, yo espero que en verdad podamos hacer el recorrido en Iztapalapa para que usted se dé cuenta de lo que le estoy hablando. Iztapalapa está devastada, Iztapalapa no tiene servicios, no tenemos forma de cómo subsistir. Y usted dice que se divide en islas. Sí, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, las delegaciones más importantes, pero le recuerdo que Iztapalapa es la delegación y alcaldía más grande de nuestro país, con más de dos millones de habitantes y que hay que darle atención oportuna y pronta. Lamentablemente, con esto que venimos a responder, no solucionamos el problema de la gente que vive en esas casas, pero tengo que alzar la voz por ellos, porque ellos confiaron en mí y yo sí los voy a voltear a ver a los ojos dignamente y mi trabajo habla por mí y por eso estoy aquí, por la confianza que el pueblo me brindó y que nadie me va a tener que señalar en un futuro como corrupta y como la estafa de la maestra.